Y estos días festivos anunciados también como feriados por el Supremo Gobierno. Específicamente vamos a ejecutar actividades relacionadas a eventos que nos queden autorizados. Para ello vamos a desplegar cerca de 3.300 efectivos en lo que es toda la macro región policial Piura. Esto incluye las divisiones policiales de orden y seguridad de Piura y de Suyana. Sobre todo con la finalidad de poder que se respete el distanciamiento social. Y si algunas actividades están debidamente autorizadas, en compañía inclusive de las autoridades correspondientes, se va a hacer la verificación del aforo correspondiente que pudieran tener. Estos efectivos policiales se van a encontrar no solamente para este tipo de actividades, sino también para reforzar la presencia de turistas en nuestra zona. Se han incrementado los vuelos o el servicio aéreo y vamos a tener una recepción de una mayor o un incremento con relación a turistas que se dirigen a las zonas que tenemos o por las playas o los balnearios, tanto de Máncora como de Órganos o de Colán. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que es muy tradicional las actividades o las celebraciones por el Día de Todos los Santos, donde la mayoría de ciudadanos piuranos se acercan por este tema de las velaciones a los diversos cementerios de todas las provincias que hay en nuestra región. Para ello se va a reforzar específicamente en la mayoría de cementerios que tenemos tanto en Piura como en Suyana. También se han hecho las coordinaciones y no solamente el personal que encontramos presente de las unidades especializadas que se encuentran presentes en estos momentos van a apoyar, sino también el personal de carreteras, sino también el personal de carreteras se suma a estas actividades manteniendo la seguridad, sobre todo en la red vial nacional. Muchas gracias por su atención.